Ay, a ti es Conde Rodríguez, recordando a Carmelina, ay, 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 sabroso, salsita en el atardecer, óyelo. Carmelina, la negra fina, que nunca retrocedió cuando sonaba la rumba. Carmelina, la más divina, según dicen que la vio, por causa de un mal amor, Carmelina acabó. Carmelina, que pidió para gozar, serenata de bombón. Carmelina, que un día mató mi ilusión, rompiendo mi corazón, el barrio que la perdió, no llora menos que yo, y proclama otra mulata. Carmelina, que un día mató mi ilusión, rompiendo mi corazón, el barrio que la perdió, no llora menos que yo, y proclama otra mulata. Carmelina, que un día mató mi ilusión, rompiendo mi corazón, el barrio que la perdió, no llora menos que yo, y por causa de un malo amor. Carmelina, que un día mató mi ilusión, rompiendo mi corazón, el barrio que la perdió, no llora menos que yo, y proclama otra mulata. Carmelina, que un día mató mi ilusión, rompiendo mi corazón, el barrio que la perdió, no llora menos que yo, y por causa de un malo amor. Carmelina, que un día mató mi ilusión, rompiendo mi corazón, el barrio que la perdió, no llora menos que yo, y por causa de un malo amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!